Hola Victoria, ¿pasa? ¿Me tardé mucho en llegar? No, ¿por qué? Es que te ves más viejo. Tú siempre con tus chistes. Bueno, vamos al punto. Los dos sabemos que tu hermano anda suelto y es demasiado peligroso. Tenemos que encerrarlo otra vez. ¿Cuál es tu problema conmigo? Eh, digo, con él. ¿Cómo que cuál es mi problema? Sí, ¿por qué aceptaste meterlo a la cárcel en primer lugar? ¿Por qué peleaste contra él? Ruso, ¿la vejez te está trayendo problemas de Alzheimer o qué? ¿Tú bien sabes por qué me metí en esto? Eh, no me acuerdo, ¿tú crees? ¿Me recuerdas? Te dije que nunca más iba a hablar de eso y no lo haré. Acuérdate tú solo. Además, ni siquiera lo hice por mí. Tu hermano para mí es irrelevante. Ah, sí, porque la verdad la última vez peleó muy bien. ¿Pero quién ganó? ¿Eh? ¿Eh? Pues sí, ¿verdad? ¿Y qué pretendes que hagamos para acabar con él? Estuve pensando. Hay que darle en su punto débil. Tengo un plan. ¡Victoria, no digas nada! ¡Es Serguei, no soy yo! ¿Escuchaste eso? Eh, no, no. Son mis perros, son mis perros. ¿Qué decías sobre darle en su punto débil? Ah, sí, ya sabes, los negocios, la ambición. Nos podemos hacer pasar por alguien que quiere trabajar con él y quedamos en un lugar para pagarle y cuando menos se lo esperes, ¡pum! Le caemos en manada. Además, ya sabes que es medio tonto. ¡Claro que no lo es! Luzo, ¿qué te pasa? Ah, digo, claro que no lo es porque claro que no es tan fácil. Es un hombre muy inteligente y peligroso. Podría darse cuenta. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Hay que elaborar un buen plan. Trae lápiz y papel. Voy, voy. Ahora vengo. ¡Victoria, corre! ¡Que no soy yo! ¡Es mi gemelo Serguei! ¡Corre! Otra vez esos perros. Un momento. El ruso es alérgico a los perros. Hay que darle en su punto débil. Yo no tengo punto débil, pero tú sí. Meterte donde no te importa. Ya te tengo, Victoria, Sotolongo. Ahora vas a saber lo que yo sufrí. Antonella, tienes que venir por mí al hospital. No, ¿cómo crees? Tienes que descansar. Antonella, escúchame bien. Es urgente. Ricardo tiene una gran oscuridad dentro de él que solo sale cuando tiene niveles de estrés o enojo muy, muy altos. Cosa que nunca pasa. Tenemos que ayudarlo. Es como un alter ego. Un Ricardo malvado. Muy malvado. Hasta le cambia la voz. Tenemos que encontrarlo antes de que él lo consuma. ¡Ay, Dios mío! ¿O sea que Ricardo en el fondo es como tú? No, no como yo nadie, pero bastante cerca. Sabía que ibas a venir por él. Nadie puede resistirse al amor de hermanos, ¿verdad? Aunque sean unos malagradecidos, inútiles y groseros. ¡Wow, wow, wow! ¿No se supone que tú eres el hermano que le teme a todo? ¿El que una vez salió huyendo porque lo perseguía un gatito? ¡Ay, Dios mío! No sé de qué me estás hablando. Yo no le temo a nada. Mucho menos a un gato. Me encantan los gatos, la verdad. Tengo ocho. ¿Quieres uno? ¿En serio? Yo no quiero absolutamente nada de ti. Más que pagues por lo que hiciste. ¡Qué raro eres, niño! De hecho, no estoy aquí por el ruso. Estoy aquí por ti. Al parecer tienes potencial. Y como siempre te has quejado de que tu hermana no hace más que molestarte, ¿por qué no te unes a mí? Jamás. Voy a permitir que ni tú ni nadie le vuelva a hacer daño a mi hermana. Vic no está preparada para esto. De hecho, voy a tomar su lugar. Te apuesto 100 pesos a que se desmaya. Trato hecho. No entiendo qué está pasando. Bueno, Antonella. Si quieres formar parte 100% de nuestra familia, hay un último paso que debes completar. ¿Es en serio? No sabía que tenían una iniciación o algo así. No, ¿cómo crees? No es una iniciación. Solo que todos hemos pasado por esto alguna vez. Y es para que te acostumbres. Es por tu bien. Sigo sin entender qué pasa. Llegamos a los 18 millones en TikTok. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, el último paso que tienes que completar es entrar al cuarto de Victoria, encerrarte con seguro y decirle que llegamos a los 18 millones. ¿En serio? ¿Eso es todo? Sí. Eso es todo. Genial. Ahora vengo. ¿De seguro lo logra? No. Hola, Victoria. ¿Qué haces? ¿Por qué pones el seguro? Ni siquiera yo lo sé. Pero bueno, hazte a los 18 millones en TikTok. ¿Qué? Estas son las mañanitas. Ay, Dios mío. ¿Qué haces, mañanitas, 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 mañanitas. Hoy puse. Tus 18 millones, te las cantamos a ti. No tengo cambio. Mejor. Ok, tengo dos preguntas importantes. La primera es, ¿cuál es el plan? Y la segunda es, ¿qué hay en esa caja que Victoria no suelta en ningún momento? Es un arma muy peligrosa, señorita Antonella. Eje, es el arma más peligrosa que tus ojos van a ver. ¿Puedo abrirla? No se lo recomiendo, señorita. Esa caja está llena y suelta. Maldad pura. Ay, Dios, pues ¿qué hay adentro? En esta caja, Antonella, si tanto te interesa saber, hay nada más y nada menos que toda mi vida. No entiendo nada. Ahora, Shivita, tienes que encargarte de explicarle a Antonella absolutamente todo el plan. ¿Y tú, Josué? ¿Estás listo para la fase 1? Más que listo, jefa. Empecemos con el plan. Abajo el riqui bueno que se hace pasar por un riqui falso, aunque todos en el fondo sabemos que eso no es verdad. Bueno, no le podíamos poner un nombre menos específico al plan. Uno más cortito. Es momento. Vámonos, Josué. ¿Dónde puede estar esa caja? No la encuentro por ningún lado. ¡Oda, Riqui! ¿Qué buscas? ¿Qué haces aquí? No se supone que se quedaban en el... Es una llamada falsa, Ricardo. ¿De verdad crees que puedes superarme en engaño y manipulación? Nadie puede. Escúchame, Victoria. Tal vez en el pasado pudiste haber acabado conmigo, pero ya no soy la misma persona. Ahora tú sola no tienes oportunidad. Mira, es la primera vez en la vida que voy a hacer esto yo de admitirlo, pero sí tienes razón. Nunca nadie había podido tener tantas de mis fábricas y acabar con Serguéi al mismo tiempo. ¿Pero qué crees? No estoy sola. Jeje, qué ganas de darte una paliza, hijo. ¿En serio, Antonella? Sí, incluso Antonella. Todos vamos a hacer que tu cabeza regrese a donde debe estar, porque tú no eres este. No, sí lo soy. Como ya te dije, soy una versión mejorada. Tal vez te daría si supiera que te gusta ser así, pero yo conozco a mi Ricardo. Él odia todo esto en el fondo y pide a gritos por mi ayuda. Lo puedo ver en tus ojos. Tú no sabes lo que quiero. Sé perfectamente lo que mi hermano quiere. Ayudar a las personas, siempre ser mejor, nada de violencia en su vida y ser la mejor persona que he conocido yo en la mía y te voy a regresar a que lo seas otra vez. ¿Ah, sí? ¿Y cómo lo vas a hacer? Bueno, pues mientras estábamos hablando, al parecer no lo trataste, pero todas las personas que estaban alrededor mío ahora están alrededor tuyo, porque estás tan enfocado en ti mismo que no te das cuenta de nada. ¡Siéntenlo! ¿Qué? ¡No! ¡Suéntenme! ¡Suéntenme! ¡Amárralo, Josué! ¿Ves cómo no pueden conmigo? Tal vez ellos tres no sean suficientes para tirarte en esa silla, pero tengo un elemento sorpresa. Tú no eres la única persona que ha querido protegerme, amarme y cuidarme siempre. ¡Ahora! ¡Nadie se mete con mi preciosa! ¡Ahora sí, amárrenlo! ¡Suéntenme los brazos! ¿Qué se supone que van a hacer? ¿Cómo creen que van a cambiarme? Tú no te preocupes por eso, yo tengo un método muy efectivo. Ni se les ocurra andar en mi mente. ¿Ese es el arma letal que estaba en la caja de la que tanto hablaban? No. Entonces, ¿qué hay en la caja? El casco que ves que tiene puesto Ricardo, altera los recuerdos y las memorias de la gente, pero tiene el riesgo de que puede que no regrese a la original o pierda absolutamente todo. Y ninguno de nosotros, por muy malos que seamos, nos atrevemos a hacer esto. Solo una persona tiene el valor. ¿Y quién es? ¡Gio! ¡Hola, mija! ¿Pero qué? ¿Qué está pasando? Pues es que como no puedes ir a ninguna fiesta de Halloween porque estás aquí en el hospital pues toda golpeada, decidimos traer la fiesta hacia ti. Y mira, soy tú. ¡Hola! Sorry mi disfraz, eh. Es que no sabía que íbamos a hacer fiesta de Halloween y tuve que pedir algo prestado y lo único que me consiguieron fue este sombrero de bruja. Eso no es prestado, mija. Eso es tuyo desde hace siglos. ¡Hola, Vic! ¡Ay, mira! Otro más que no se disfrazó. ¡No! ¡Sí vengo disfrazado! ¡Mira, traigo mis cuernos! ¡Una vez lo engañé, Victoria! ¡Una vez! ¡Ya supéralo! ¡Ay, Victoria! ¿Qué? Yo ni siquiera dije nada. ¿Y tú por qué no estás disfrazada si es Halloween? Ay, bueno, espérame dos segundos. ¡Tadá! Me disfrazé de persona golpeada a la que le rompieron dos costillas y le dieron una paliza. ¡Vloria! ¿Prefieres que no hagamos la fiesta, verdad? Sí, mejor váyanse. Ay, bueno. Vámonos a otra, Ricky. Está bien. Al rato te traigo comida. Nos vemos luego, mija. No, tú no. Tú quédate. A ver, di. ¡Oda! ¡Oda! No, mejor sí vete. Está bueno. ¡Feliz guaguli! Mi vida es vida solo contigo. Si tú no estás, no tiene sentido, amor. Lo que quiero y necesito. Te amo, hija. Sí. Vic, estoy encerrado. Por favor, ayúdame. Me quedé encerrado en el baño de mi restaurante. ¿Puedes venir por mí? ¿Qué me vas a dar a cambio? ¿Siete chocolates y una comida gratis? Quiero tres comidas gratis y diez chocolates. Ahora voy, hermano. Ok, gracias. Las... Vic? ¿Victoria? Ahorita mismo te saco de ahí, hermano. 30 minutos después. Es que tú no entiendes que hay modos, ¿verdad? Ya, Ricardo. Tú querías que yo te sacara y yo te saqué. A ver, a ver, a ver. ¿Qué pasó? ¿Qué tienen? Le dije a Victoria que me quedé encerrado en el baño de mi restaurante. Hizo un hueco por debajo de la tierra para sacarme. Bueno, hijo. Es que tampoco le especificaste y ya sabes cómo piensa ella. Un hueco gigante, mamá. ¿Sabes cuánto me va a costar tapar eso? El problema es que no sé dónde están mis llaves. Las perdí. ¿Cuáles llaves? Ah, ¿no son estas? Es que yo las confundí con las mías y se me olvidó regresártelas. ¡Ah, no! Entonces, ¿sabes? Tú me vas a apagar el hueco que me hiciste. Olvídalo. Todavía no me debes nada. Oye, mami. Tengo una duda. ¿Cómo se conocieron tú y mi papá? Ah, ah, pues... Tu papá era una persona muy pobre y muy buena. Y el día en que nos conocimos cambió su vida porque le traje suerte. Todos decían que a la persona que yo quisiera le iba a dar buena suerte. Y entonces empezó a ganar en las peleas de gallo y le empezó a ir súper bien. Y pues el resto ya lo sabes. Ahora, amiga, no es cierto. Si no nos conocimos tú y yo, eso es mentira. ¿Eso que me cuentas no es la serie que se estrena en VIX? ¿La del gallo de oro? No. Claro que sí es esa, amiga. La que trajo Lucero, la cantante y actriz de regreso a las pantallas. Ay, bueno, ya. Yo solo quería contarle una historia bonita a nuestra hija. Pues si tenemos una historia bonita, amiga. Nada más que en vez de buenas partes me trajiste mala. Te pasas. Pues yo ya me voy porque quiero ver esa serie. Bueno, espérame, voy contigo. Pero espérenme, yo también. Ok, Antonella, ¿qué intentas? ¿Era necesario que gritaras que vas a vivir aquí? No fue mi intención. Las dos sabemos que sí lo fue. Bueno, es que yo creo que Victoria debe acostumbrarse a que soy parte de su familia ahora. Para empezar, Victoria no se acostumbra a nada. Ella simplemente decide si lo acepta o no. Y en segunda solo vas a estar aquí por un tiempo en lo que tu mamá regresa de quién sabe dónde. Pues sí, gracias por dejar que me quede aquí mientras ella no está. No me quedó de otra. Te dejaron en la puerta con todo y tus maletas. Tengo una duda. ¿Crees que puedas ayudarme a mejorar mi relación con Victoria? Ya sabes, a caerle bien. Yo solo quiero ser parte de sus vidas. Pues fíjate que ya me gasté todo mi dinero en las apuestas. Así que por un precio injustamente elevado, puedo intentarlo. Excelente. ¿Cuándo empezamos? Ay... Cantinero, póngame otra, por favor. ¡Victoria! ¡No bebas! Soy menor de edad ruso. Es refresco. Ah, ok. Y bueno, hasta que apareces, ¿no? Llevo dos semanas esperándote. La verdad, no pensé que fueras a venir. Dijiste que era una emergencia. Solo que no pensé que me hicieras venir hasta Rusia solo para hablar. No es solo para hablar, es algo importante. Y sabía que podía contar contigo. ¿Qué pasa, ruso? ¿Qué es tan importante que no puedes manejarlo tú solo? Ah, todavía estoy pensando si decírtelo. Me preocupa que te asustes, que te dé miedo y huyas. ¿Y con quién crees que estás hablando? Yo no huyo. Yo no le temo a nada. No es algo, Victoria. Es alguien. ¿Quién crees tú? Que podría causarme a mí algún tipo de miedo. No. Sí. No. Sí, Victoria. Es mi hermano. Regresó. No. ¿Cómo que la perdieron de vista? Un solo trabajo les di. Uno solo. Bola de inútiles. Carol. Se les escapó, Josué. Se les fue. No, pero usted me dijo. Ya lo sé, ya lo sé. Yo dije que la mantendría a salvo, pero no lo logré. Supongo que ya no soy como antes. Odio admitirlo, pero ya estoy vieja para estas andadas. No, señora Carol, no diga eso. Eh, 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 señorita. Bueno, señorita Carol. No, ¿sabes qué? Si tienes razón. Soy una señora vieja, casada, anciana, que ya no tiene potencial. No pude ni siquiera proteger a mi nieta. No diga tonterías, Carol. Usted es joven aún. Es valiente, inteligente, bella. No he conocido una persona más admirable que usted. ¿Sabes qué? Tienes razón, Josué. Gracias. Voy a encontrar a mi nieta y la voy a poner a salvo. Porque pude haber salido del barrio, pero el barrio no salió de mí. Muy bien. Avísale a mi gente. Absolutamente toda. Que los quiero a todos de vuelta. Tenemos una última misión que hacer. Con todo respeto, señorita Carol. Eh, la mayoría de su gente ya no se encuentra en condiciones para esto. La mayoría tiene mal a la rodilla o la asiática, pero podemos usar la gente de Victoria. Sí, sí, excelente. Avísale a mi gente. La que quede medio decente. Y a la gente de Victoria. Excelente, señora Carol. Estoy muy orgulloso de usted. Abuela, ¿qué está pasando? Nada, mijo. Que ahora sí estoy de regreso. Y que Josué está enamorado de mí. Eh, no, no. Mi intención no era... No te preocupes, Josué. Yo sé que es mero platónico. Soy casada. No, pero yo no... ¡En marcha! A por mi nieta. ¿Qué pasa? Oye, Vic. Mira lo que me compré. ¡Ah! ¡Cállate! Oro puro. Oro 18. Está bien bonita. Es mi cadena favorita. A ver, déjame ver. Ricardo, esto no pesa nada. Esto es oro falso. Estas las venden en el centro. No cuestan ni 20 pesos. ¿Es en serio? Te estafaron, Ricardo. Pero serás tonto. Dime quién te hizo esto ahora mismo que voy a ir contra él. Es una viejita que se llama Panchita que tiene su negocio aquí a la vuelta. Pues ahora mismo vamos a ver esa Panchita. Ah, caray. Ese negocio es mío. ¿Es en serio, Victoria? Te estaba bromeando. Yo sabía que lo habías comprado ahí. Oro puro esto, eh. Oro 18, mi hijo del bueno. ¡Ay! Me espantaste, Vic. Y también vendo anillos de puro oro. ¿No quieres ir a verlos? Dile que vas de mi parte y que te haga un descuento. ¿De verdad, Vic? Genial, gracias. Ahora voy. Sí, adiós. Bueno. ¿Qué pasó, Panchita? Está bien que te dije que estafes a la gente, pero no a mi gente. Aunque ahí va el Ricky, eh. Va a comprar un anillo. Se lo coge al doble. Pero tú dile que le hiciste el descuento. Sí, esa es mi ancianilla, eh. Adiós. Ay, es tremenda esta Panchita. Victoria, por favor, tómate la medicina y ya. Que no me voy a tomar nada. Que no me gusta tomar pastillas. Hija, por favor, estás muy enferma. Solo es una pastilla y ya. ¿Y cómo sé yo que lo que me estás dando es una pastilla y no algo para que me...? Porque te estoy enseñando la caja. ¿Y porque soy tu mamá? Pues sí, pero yo me acuerdo que una vez cuando estaba más chica, me diste jarabe para la tos en una caja de jugo de manzana. Así que confiable, confiable, no eres. No, me quedó de otra. Necesito que te tomes esta pastilla porque tienes gripa y se la puedes contagiar a tu hermana chiquita que es una bebé. Por favor. Ay, bueno, está bien, dame. Solo por Victoria. Gracias, al fin. Ay, lo haces porque la quieres mucho, ¿verdad? Sí, sí, es por eso, es por eso. No es porque yo quiera que en un futuro sea mi cómplice malvada que haga todo lo que yo le diga y se vuelva a mi mano derecha. No es por eso. Es porque la quiero. Ay, tú y tus cosas. Pero bueno, ahora tómate tu jarabe. Ah, no, la quiero mucho, pero no tanto, ¿eh? Victoria, ven aquí. Quiero todas las fábricas y máquinas funcionando las 24 horas. Necesitamos hacer que todo lo que sea de Victoria pase a ser mío. Entendido, joven Ricardo. Gracias, Josué. Puedes irte. De verdad, es que no puedo creer que seas capaz de hacerle algo así a tu propia hermana. Lo estoy haciendo por su bien. Eso dices porque el Ricardo que hay dentro de ti quiere sentirse bien consigo mismo. Pero los dos sabemos que no es así. ¿Hacerlo por su bien? ¿Quitándole lo que más le importa, que son sus negocios y sus cosas? No lo entenderías, Antonella. Tal vez somos hermanos de sangre, pero no crecimos juntos, así que tú no tienes hermanos. No sabes cómo es. De haber sabido que eras este tipo de persona, jamás te habría buscado. Hasta nunca, Ricardo. ¿Por qué tienen que ser tan raras? ¿Victoria? Sí, soy yo, Antonella. Tengo algo que contarte. Josué te está traicionando. Está ayudando a Ricardo. ¿Qué? ¿Cómo crees? Ese traidor de porquería que no sirve para nada. Señorita Victoria. Shh, tiene que ser creíble. Lo odio. Inútil Josué de porquería. Bueno, solo quiero agradecerte por ser buena conmigo y dejarme ser parte de tu vida, aunque al principio no lo hacías. Ya no quiero formar parte de la vida de Ricardo. No pensé que fuera la persona que es. ¿En serio? Ah, bueno, entonces en ese caso veinte. Aquí estoy con Josué. Está de mi lado. ¿Cómo no me di cuenta? Estamos armando un plan y vamos a acabar con Ricky. Excelente, voy para allá. ¿Vas a hablar ahora, sí? ¿Ya me vas a decir cuáles fueron tus motivos para meterme en prisión? ¿Cuál fue tu motivo para meterte en mis negocios? Ya te dije que no te voy a decir nada. ¡Ah! ¡Me tienes harto! Es imposible. Yo ocupé todos los métodos posibles para hacerte hablar y nada. ¿Eres de hierro o qué? ¿Nada te duele? ¿Dónde tienes al ruso? ¿Cómo es posible que después de la paliza que te acabo de dar, te estés preocupando por alguien más? ¿Dónde está el ruso? Está en el cuarto de al lado, encerrado. Pero no te preocupes, Victoria. Yo jamás lastimaría a mi familia. ¿Pero qué crees? Tú no eres mi familia. Déjalo ir. ¿Lo voy a dejar ir? ¿Cuándo me digas por qué aceptaste acabar con mis negocios? Yo era un hombre exitoso. ¿De qué te rías? ¡Exitoso! Eres un don nadie. Los demás criminales solo te usaban para su conveniencia. ¡Cállate! ¿Y ahora quién estará tocando? Tal vez es alguien que viene por ti. ¿Cómo me veo? Igualito al ruso, ¿cierto? ¿A dónde vas? Hola, tío. Hola, Antonella. ¿Cómo estás? No te esperaba. Qué gusto verte. ¿Qué haces por acá? Pues, vine a traerte una malteada. Muchas gracias, sobrina. Mmm, está deliciosa. Ahora sí, vamos al punto, Serguéi. Sí, di... ¿Serguéi? ¿Cómo sabes que soy yo? El ruso es intolerante a la lactosa. ¿Pero qué le pasa a mi hermano, alérgico a los perros, intolerante a la lactosa? ¿Hay algo bien con ese hombre? Yo sé que quieres a Victoria. No, yo no quiero a Victoria. Yo tengo a Victoria. ¿En serio? Y si dices una sola palabra, te vas a tener que unir con ella. ¿Decir algo? Yo odio a Victoria. Solo quiero acabar con ella. ¿En serio? Ella me robó a mi hermano, luego me quitó mi vida, todo. A mí también, lo mismo. Entonces estamos de acuerdo en que este tiene que ser tu fin, ¿cierto? No puedo estar más feliz. Al fin alguien con mis genes, al fin alguien me entiende. Tú definitivamente saliste a mí. Bueno, no hay tiempo que perder. Acabemos con ella de una vez. Victoria, por favor no hagas esto. Mi memoria puede no regresar. No me importa. Ten mucho cuidado con ese aparato, mija. ¿Por qué tienes un animal en el hombro? Por nada. Ya, por favor. Dame una oportunidad. No. Listo, hermana. ¿Soy yo? No, te creo. Nada. Voy a acabar contigo. Victoria, hija, ya basta. Yo creo que ya es demasiado. Un poquito más, Vita. Un poquito más. Ya, Victoria, por favor. Soy yo. Mija, yo creo que es él, ¿eh? Yo creo que ya es él. Nope. ¿Cómo lo sabes? Aguanta ahí, Ricardo. No seas débil. Victoria, ya para. Por favor, hermana, ya. Es Vic, ¿por qué no ves? Que no es él. ¡Qué bonita foca, Vic! Jodas, Vicky. Por eso era brillante. Ten. Ay, muchas. Ay, no la puedo agarrar. Estoy amarrado. Hola a todos. ¿Por qué me ven así? Jamás vuelvas a meterte conmigo, hermano. Ya me voy. ¿Meterme contigo? ¿A qué se refiere? ¿Qué está pasando? Es una larga historia, mijo. Qué gusto verte, Ricky. Pero si nos vimos hace rato. Joven Ricardo, qué bueno que esté bien. Gracias a todos. Yo también estoy feliz de verlos. Bueno, hija, al fin terminó esta historia. Sergey está en prisión y Ricardo está de vuelta. ¿Ahora qué sigue? No lo sé. Supongo que nada. Hay que estar tranquilos. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes de tener tus orejas viejas de regreso? Se siente bien. ¿Te cuento algo? Sí, dime. Aquí donde me ves me estoy conteniendo. Pero puedo sentir toda la maldad recorrer por mi cuerpo. Je, son las orejas. Bienvenida de vuelta, Victoria. Gracias. ¿Qué pasó? ¿Cómo que Sergey tiene a mi hija? Bueno, pero tú vives debajo de un puente, ¿o qué? ¿Cómo es que apenas llegas? Ah, no hombre, es que apenas me enteré. Oye, tus orejas. Sí, es que al fin estoy de vuelta. Contesta, Ruso. Ruso, Ruso. Ya voy para tu casa, pero creo que estamos en peligro. Me venían siguiendo, aunque ya los perdí. Pero ya voy en camino, ¿oíste? Victoria, es que... ¿Qué? ¿Qué te pasa, Ruso? ¿Qué tienes? Es que... Cállate. Nada, nada. Aquí te veo. Ok, bye. Déjala en paz, hermano. Victoria es solo una niña. Una niña que me delató y me metió en prisión. Tiene que pagar por lo que hizo. Veo que estar encerrado no te sirvió de nada. Pensé que con tanto tiempo para pensar las cosas, cambiarías. ¿Cambiar yo? Cambiaste tú. No sé cómo me juzgas si tú también eras un criminal. Sí, pero yo sería incapaz de traicionar a mi propia familia por dinero. Yo no los traicioné. Ustedes me traicionaron a mí. Dejaron que esa niñita acabara con mi futuro y con mi vida. ¿Cuál vida, Sergei? Preferiste tus cochinos negocios sobre nuestra familia. No tenías a nadie. Te quedaste solo. Ustedes me dejaron solo. Yo tenía visión, ambición, metas. Pero no quisieron ver mi potencial. Quisieron frenarme porque me tenían envidia. Éramos tu familia. Hermano, ustedes no son nada para mí. Suso. ¿Y qué crees? Al parecer ya llegó mi víctima. No sabes dónde te mete ser gay. Victoria te va a descubrir. No, no lo hará. Porque voy a ser tú. Es la ventaja de ser gemelos. Ahora yo seré el ruso. No te atrevas. ¿Cómo me veo? Dame tus manos. Ya voy, Victoria. Ay, mira. Máximo dejó su teléfono. No, Victoria. No está bien revisar los celulares. Pero antes de cuándo te importa lo que está bien. Te quiero mucho. Eres mi chiquita preciosa hermosa. Hola, preciosa. ¿Sabes dónde dejé mi celular? Ah, tú lo tienes. Terminamos, pedazo de basura. Ya vi los mensajes que tienes aquí como con 37, chavas. Te extraño mucho, bebé. Ya te quiero ver. Eres hermosa. Infiel de porquería. No, pero, Victoria, esos mensajes no son míos. ¿Eso no es tu celular? Sí, pero... A mí nadie me engaña. Terminamos. No, Victoria, espera. ¿Qué pasó, mínimo? ¿Cómo andamos, eh? Suegro, mi nombre es Máximo. Sí, sí, eso. Mínimo, Máximo. Es lo mismo. Fíjate que hace ratito se me descargó mi teléfono y ocupé el tuyo para enviar unos mensajes ahí a unas amigas mías, unas, este... Unas asistencias de trabajo. Ya sabes. Esta, espero no te moleste, ¿eh? Espero no te moleste. Sí, hombre, ya sabes. No le diga nada a Victoria ni a ladies. Entre hombres hay que cuidarnos, ¿no? ¡Victoria, fue tu papá! ¡Ah, caray! Eso que ya me estabas cayendo bien. Ya no hay uno en estos días, hombre. Ya la gente no es leal. Se pasan. Escúchenme bien, boladínútiles. Quiero que vigilen a mi nieta todo el tiempo, 24-7. Si alguno de ustedes se le despega por un segundo y algo le pasa, voy a ir hasta donde viven y voy a acabar con todas. ¿Es tú, Vita? Sí, ¿tú crees? Lleva así todo el día. Ni parece ella. Hasta trae otra ropa. Supongo que es por la situación con el hermano de mi mamá y del ruso. Sí, pero yo nunca la había visto así. Y ya vinieron a verla varias personas hoy y todos se veían bien peligrosos. Ricardo, eso significa que las cosas están mal. Tenemos que hacer algo al respecto tú y yo para ayudar. No, 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 no. Vita me dijo que me mantuviera alejado de todo esto porque así es más fácil para ellas, que yo no estorbe. ¿En serio te vas a quedar con los brazos cruzados sabiendo que un hombre muy peligroso está en busca de tu hermana chiquita? Pues, si lo dices así, sueno como un cobarde. Exacto. Tenemos que hacer algo al respecto. ¿Hacer qué? Nada, Vita. Ustedes dos, escúchenme bien. Si se ponen a andar investigando y buscando van a encontrar y créanme, no quieren. Mejor esténse tranquilos en lo que yo resuelvo todo esto, ¿entendido? ¿Ves? Te dije. Prometanmelo. No puedo estar pendiente de una nieta cuando tengo a otros dos en busca de problemas. Sí, sí, Vita. No vamos a hacer absolutamente nada. ¡Antonella! Está bien. Y ya me voy, que tengo una reunión. ¿Ves? Tengo una idea de cómo podemos ayudar. Pero, ¡Antonella! ¡Vamos! Bueno, bueno, ¿qué pasó, Ruso? Victoria, qué gusto hablar contigo. Eh, lo estuve pensando mucho y la verdad tenía razón. Yo creo que es mejor enfrentar a mi hermano en vez de huir. Pero, ¿qué opinas de que hagamos un plan juntos? ¿Por qué no vienes para mi casa y lo pensamos aquí? Está bueno, pues. Voy para allá. Ahora nos vemos. Bye. Listo. Ya tienes lo que querrías. Excelente, hermano. ¿Ves cómo cooperar es lo mejor que podías hacer? Solo, por favor. Si vas a hacer algo contra nosotros, que solo sea contra mí. Deja a mi hija Susana fuera de esto. Rosa, Rosa. Yo sería incapaz de lastimar a mi sobrina. Pero Victoria va a pagar por todas las que me hizo. Hola, ma. Hola, mi amor. Te veo muy contento. ¿Qué pasó? Es que conseguí un nuevo trabajo. Ay, hijo, me da mucho gusto. Y bueno, espero que en este te vaya bien. No como en el pasado que tu hermana hizo que te despidieran por gritarle a tu jefe. Qué pena. Sí, Vic hizo que me despidieran. Pero dijo que no volvería a pasar y la perdoné. Y bueno, ¿de qué trata? ¿Qué tienes que hacer? Tengo que encargarme de pasteles para 15 años y boda. Tengo que encargarme de que lleguen sanos y salvos a la fiesta. Y hoy llega el primero aquí a la casa. ¿En serio, mi amor? Genial. Pues ya me voy, que tengo cosas que hacer. Estoy feliz por ti, hijo. Felicidades. Sí, gracias, ma. Hola. ¿Qué haces? ¿Qué comes? Ay, tranquilo. Es un pastelito que me encargué. Ah, o sea, tú te encargaste tu pastel. Ay, Vic, ya me había asustado. ¿Por qué? ¿Qué tiene? Victoria, hija, llegó este pastel de dulce de leche para ti. Ah, pero, pero, entonces si ese es mi pastel, ¿de dónde es este que me estoy comiendo? No, Victoria, ¿de dónde sacaste ese pastel? Pues llegó hace un rato. ¿Y qué tamaño tenía? Pues era muy, muy grande. Hasta dije, qué barato, una ganga. Regalé todo lo que quedaba entre mis trabajadores. Ya decía yo que no lo pedí de chocolate. ¡Te voy a matar! Ay, Ricardo, pero no te tienes que poner así. Sí, sí, te guardé un pedacito. Ay, Dios mío. ¿Qué? Buenas tardes. Tía Alessandra, ¿qué haces aquí? No, niña, tú sabes, pasando por aquí porque tu mamá me habló para que viniera para celebrar el Día de Muertos. Tú sabes que aquí en México se celebra eso cada 2 de noviembre y eso. Aunque yo no entiendo bien de qué se trata, explícame, porque yo no entiendo. Ah, sí, sí, claro, yo te explico. El Día de Muertos es que cada 2 de noviembre tienes permiso de... A quien sea. Ay, Dios mío, por tu vida. ¡Victoria! Es broma, es broma. De hecho, es una celebración muy bonita. Es para que las personas que se fueron y ya no están con nosotros, les ponemos un altar con una ofrenda para que regresen y pasen el día con nosotros y coman y así. Es muy bonito. Ay, me encanta. ¿Y tú pusiste el tuyo? Sí, claro. ¿Y tú hablas con ellos y todo eso? Sí, sí, yo le pido a mi bisabuelo que el que se meta conmigo le jale las patas. Ay, niña, por tu vida. Hola, preciosa. Máximo, ¿qué haces aquí? Yo hasta te había puesto en la ofrenda. ¿Qué? ¿Cómo a qué te refieres? Sí, es como tiene más de una semana que no me hablas. Yo dije, a ti más te vale que ya estés del otro lado, porque donde no me hayas hablado, yo te voy a mandar con mis propias manos. ¡Ven aquí! Ay, Dios mío. Ay, ña. Tú sabes que tu hija está loca, ¿verdad? Sí. Ven para que veas el altar. Ay, sí, a ver. Bueno. Hola, Victoria, ¿cómo estás? Pues ya sabes, aquí toda golpeada queriendo descansar y que la gente no me marque para estarme preguntando cómo estoy cuando definitivamente se sabe que no estoy en mi mejor momento. Lo siento, es que es una situación urgente. ¿Te acuerdas que Ricardo te dijo que te estuvieras tranquila, que él y yo nos íbamos a encargar de hacer pagar por todo lo que te hicieron? Sí. Bueno, pues algo raro pasó. Ricardo se enojó mucho y se empezó a comportar muy raro. ¿Y se fue? ¿Me dejó? Ay, Dios mío. ¿A qué te refieres con raro, Antonella? ¿Qué fue lo último que pasó? Pues empezó a decir que cómo era posible que te golpearan, que él era tu hermano mayor, que no podía permitir eso. ¿Y se puso muy estresado? Sí, mucho. ¿Y de casualidad se le levantó su ceja izquierda? Pues es una rara pregunta, pero sí. ¿Y dices que desapareció? Sí, es lo que te digo, no sé dónde está. Ay, Dios mío, Antonella. Creo que tenemos un problema. Ricardo, soy el Ruso. Soy mi hermano Serguéi. Tu hermana y yo somos amigos. No entiendo por qué me tienes encerrado aquí. Yo estoy de su lado. Ruso, los dos sabemos que mi hermana no tiene amigos, solo enemigos. Y como tu hermano decidió lastimar a mi hermana pequeña, pues a mí me toca lastimarte a ti. Y esperemos que venga tu rescate, si no, no creo que sobrevivas. Hola, ma. Hola, mi amor. Te veo muy contento. ¿Qué pasó? Es que conseguí un nuevo trabajo. Ay, hijo, me da mucho gusto. Y bueno, espero que en este te vaya bien, no como en el pasado que tu hermana hizo que te despidieran por gritarle a tu jefe. Qué pena. Sí, Vic hizo que me despidieran, pero dijo que no volvería a pasar y la perdoné. Y bueno, ¿de qué trata? ¿Qué tienes que hacer? Tengo que encargarme de pasteles para 15 años y boda. Tengo que encargarme de que lleguen sanos y salvos a la fiesta. Y hoy llega el primero aquí a la casa. ¿En serio, mi amor? Genial. Pues ya me voy, que tengo cosas que hacer. Estoy feliz por ti, hijo. Felicidades. Sí, gracias, ma. Hola. ¿Qué haces? ¿Qué comes? Ay, tranquilo. Es un pastelito que me encargué. Ah, o sea, tú te encargaste tu pastel. Ay, Vic, ya me había asustado. ¿Por qué? ¿Qué tiene? Victoria, hija, llegó este pastel de dulce de leche para ti. Ah, pero, pero, entonces si ese es mi pastel, ¿de dónde es este que me estoy comiendo? No, Victoria, ¿de dónde sacaste ese pastel? Pues llegó hace un rato. ¿Y qué tamaño tenía? Pues era muy, muy grande. Hasta dije, qué barato, una ganga. Regalé todo lo que quedaba entre mis trabajadores. Ya decía yo que no lo pedí de chocolate. ¡Te voy a matar! Ay, Ricardo, pero no te tienes que poner así. Sí, sí te guardé un pedacito. Ay, Dios mío. ¿Qué? Buenas tardes. Tía Lissandra, ¿qué haces aquí? No, niña, tú sabes, pasando por aquí porque tu mamá me habló para que viniera para celebrar el Día de Muertos. Tú sabes que aquí en México se celebra eso cada 2 de noviembre y eso. Aunque yo no entiendo bien de qué se trata, explícame, porque yo no entiendo. Ah, sí, sí, claro, yo te explico. El Día de Muertos es que cada 2 de noviembre tienes permiso de... A quien sea. Ay, Dios mío, por tu vida. ¡Victoria! Es broma, es broma. De hecho, es una celebración muy bonita. Es para que las personas que se fueron y ya no están con nosotros, les ponemos un altar con una ofrenda para que regresen y pasen el día con nosotros y coman y así. Es muy bonito. Ay, me encanta. ¿Y tú pusiste el tuyo? Sí, claro. ¿Y tú hablas con ellos y todo eso? Sí, sí, yo le pido a mi bisabuelo que el que se meta conmigo le jale las patas. Ay, niña, por tu vida. Hola, preciosa. Máximo, ¿qué haces aquí? Yo hasta te había puesto en la ofrenda. ¿Qué? ¿Cómo a qué te refieres? Sí, es como tiene más de una semana que no me hablas. Yo dije, a ti más te vale que ya estés del otro lado, porque donde hoy no me hayas hablado, yo te voy a mandar con mis propias manos. ¡Ven aquí! ¡Ay, Dios mío! Ay, ña. ¿Tú sabes que tu hija te ha dado boca, verdad? Sí. Ven para que veas el altar. ¡Ay, sí, a ven! Hola, mija. ¿Pero qué? ¿Qué está pasando? Pues es que como no puedes ir a ninguna fiesta de Halloween porque estás aquí en el hospital pues toda golpeada, decidimos traer la fiesta hacia ti. Y mira, soy tú. Hola. Sorry mi disfraz, eh. Es que no sabía que íbamos a hacer fiesta de Halloween y tuve que pedir algo prestado y lo único que me consiguieron fue este sombrero de bruja. Eso no es prestado, mija. Eso es tuyo desde hace siglos. Hola, Vic. Ay, mira. Otro más que no se disfrazó. No, sí vengo disfrazado. Mira, traigo mis cuernos. Una vez lo engañé, Victoria. Una vez. Ya supéralo. ¡Ay, Victoria! ¿Qué? Yo ni siquiera dije nada. ¿Y tú por qué no estás disfrazada si es Halloween? Ay, bueno. Espérame dos segundos. ¡Tadá! Me disfrazé de persona golpeada a la que le rompieron dos costillas y le dieron una paliza. ¡Victoria! ¿Prefieres que no hagamos la fiesta, verdad? Sí, mejor váyanse. Ay, bueno. Vámonos a otra, Ricky. Está bien. Al rato te traigo comida. Nos vemos luego, mija. No, tú, no. Tú quédate. A ver, di. ¡Oda! ¡Oda! No, mejor sí vete. Está bueno. ¡Feliz guaguli! Mi vida es vida solo contigo. Si tú no estás no tiene sentido, amor. Lo que quiero y necesito. Te amo, hija. Sí. Vic, estoy encerrado. Por favor, ayúdame. Me quedé encerrado en el baño de mi restaurante. ¿Puedes venir por mí? ¿Qué me vas a dar a cambio? ¿Siete chocolates y una comida gratis? Quiero tres comidas gratis y diez chocolates. Ahora voy, hermano. Ok, gracias. Las... Vic, Victoria. Ahorita mismo te saco de ahí, hermano. Treinta minutos después. Es que tú no entiendes que hay modos, ¿verdad? Ya, Ricardo. ¿Tú qué dices? Que yo te sacara y yo te saqué. A ver, a ver, a ver. ¿Qué pasó? ¿Qué tienen? Le dije a Victoria que me quedé encerrado en el baño de mi restaurante. Hizo un hueco por debajo de la tierra para sacarme. Bueno, hijo, es que tampoco le especificaste y ya sabes cómo piensa ella. Un hueco gigante, mamá. ¿Sabes cuánto me va a costar tapar eso? El problema es que no sé dónde están mis llaves. Las perdí. ¿Cuáles llaves? Ah, ¿no son estas? Es que yo las confundí con las mías y se me olvidó regresártelas. Ah, no. Entonces, ¿sabes? Tú me vas a apagar el hueco que me hiciste. Olvídalo. Todavía no me debes nada. Oye, mami, tengo una duda. ¿Cómo se conocieron tú y mi papá? Ah, ah, pues... Tu papá era una persona muy pobre y muy buena. Y el día en que nos conocimos cambió su vida porque le traje suerte. Todos decían que a la persona que yo quisiera le iba a dar buena suerte. Y entonces empezó a ganar en las peleas de gallo y le empezó a ir súper bien. Y pues el resto ya lo sabes. Ahora, amiga, no es cierto. Si no nos conocimos tú y yo, ¿eso mentira? ¿Eso que me cuentas no es la serie que se estrena en Biggs? ¿La del gallo de oro? ¿Eso? No. Claro que sí es esa, amiga. La que trajo Lucero, la cantante y a Cris de regreso a las pantallas. Ay, bueno, ya. Yo solo quería contarle una historia bonita a nuestra hija. Pues sí tenemos una historia bonita, amiga. Nada más que en vez de buenas partes me traíte mala. Te pasas. Pues yo ya me voy porque quiero ver esa serie. Bueno, espérame, voy contigo. Pero espérenme, yo también. Ok, Antonella, ¿qué intentas? ¿Era necesario que gritaras que vas a vivir aquí? No fue mi intención. Las dos sabemos que sí lo fue. Bueno, es que yo creo que Victoria debe acostumbrarse a que soy parte de su familia ahora. Para empezar, Victoria no se acostumbra a nada. Ella simplemente decide si lo acepta o no. Y en segunda solo vas a estar aquí por un tiempo en lo que tu mamá regresa de quién sabe dónde. Pues sí, gracias por dejar que me quede aquí mientras ella no está. No me quedó de otra. Te dejaron en la puerta con todo y tus maletas. Tengo una duda. ¿Crees que puedas ayudarme a mejorar mi relación con Victoria? Ya sabes, a caerle bien. Yo solo quiero ser parte de sus vidas. Pues fíjate que ya me gasté todo mi dinero en las apuestas. Así que por un precio injustamente elevado, puedo intentarlo. Excelente. ¿Cuándo empezamos? Cantinero, póngame otra, por favor. ¡Victoria! ¡No bebas! Soy menor de edad ruso. Es refresco. Ah, ok. Y bueno, hasta que apareces, ¿no? Llevo dos semanas esperándote. La verdad, no pensé que fueras a venir. Dijiste que era una emergencia. Solo que no pensé que me hicieras venir hasta Rusia solo para hablar. No es solo para hablar, es algo importante. Y sabía que podía contar contigo. ¿Qué pasa, ruso? ¿Qué es tan importante que no puedes manejarlo tú solo? Ah, todavía estoy pensando si decírtelo. Me preocupa que te asustes, que te dé miedo y huyas. ¿Y con quién crees que estás hablando? Yo no huyo. Yo no le temo a nada. No es algo, Victoria. Es alguien. ¿Quién crees tú que podría causarme a mí algún tipo de miedo? No. Sí. No. Sí, Victoria. Es mi hermano. Regresó. Aquí algo milenario, aquí algo milenario. Repórtate, Águila Vieja. Aquí Águila Vieja. Aquí Águila Vieja. No sé en qué momento se me ocurrió a mí dejarte poner los nombres. Repórtale la semana, Águila Vieja. Vieja, tu abuela. Tú eres mi abuela. Ah, sí, cierto. Repórte, por favor. Es que ya te fuiste mucho tiempo. Las cosas han cambiado un poco en estas últimas dos semanas. Tu papá sigue deprimido desde que Patty se fue. Aunque seas el que no y andas saliendo con una mujer diferente diario. Pero claro que eres la única en mi vida, Roxana. Ah, no, es Roxana. Daniela. Fernanda. Bueno. Ah, caray. ¿Cuál era esta? Ay, Dios mío. ¿Crees que se recupere de la ruptura? Pues la verdad es que no lo sé. Pero desde que Patty se fue, se vino a vivir aquí para no estar solo. Y tu mamá ya está al volverse loca. Aurelio, te dije que no más alcohol en las tardes. Dame, Lady. Sé jugo de naranja. ¡Ugh! ¿Y Ricardo cómo está? Eh, pues Ricardo no creo que te perdone jamás. Ni Susana ni Ana le hablan. De hecho, las dos se hicieron amigas y a las seis de la tarde vienen todos los días a aventarle huevos a su ventana. Bueno, al menos así va a aprender a no volver a cambiarme por Antonella. Pues... ¿Pues qué? ¿Qué cosa? Yo creo que ya es hora de que vengas, mija. Ya estuviste fuera del país por muchos días. Tu mamá te extraña. Yo no. Sabes perfectamente que si voy, mi mamá va a acabar conmigo. Además, tengo unas cosas pendientes que resolver aquí. ¿Pero a qué te refieres con que pues? ¿Qué pasa con Jiki y Antonella? ¿Es Victoria? ¿Ya le contaron que voy a vivir con ustedes? ¿Qué? ¿Qué? ¿Vita? ¿Escuché bien? ¿Vita? Mija, se corta la comunicación. No te hagas, anciana. Dime que lo que acabo de escuchar es una mentira. ¡Vita! No te escucho. ¿Vita? ¿Alguien de vieja? ¡Vita! ¿Vas a hablar ahora, sí? ¿Ya me vas a decir cuáles fueron tus motivos para meterme en prisión? ¿Cuál fue tu motivo para meterte en mis negocios? Ya te dije que no te voy a decir nada. ¡Ah! ¡Me tienes harto! Es imposible. Yo ocupé todos los métodos posibles para hacerte hablar y nada. ¿Eres de hierro o qué? ¿Nada te duele? ¿Dónde tienes al ruso? ¿Cómo es posible que después de la paliza que te acabo de dar, te estés preocupando por alguien más? ¿Dónde está el ruso? Está en el cuarto de al lado, encerrado. Pero no te preocupes, Victoria. Yo jamás lastimaría a mi familia. ¿Pero qué crees? Tú no eres mi familia. Déjalo ir. ¿Lo voy a dejar ir? ¿Cuándo me digas por qué aceptaste acabar con mis negocios? Yo era un hombre exitoso. ¿De qué te rías? Éxitoso. Eras un don nadie. Los demás criminales solo te usaban para su conveniencia. ¡Cállate! ¿Y ahora quién estará tocando? Tal vez es alguien que viene por ti. ¿Cómo me veo? Igualito al ruso, ¿cierto? ¿A dónde vas? Hola, tío. Hola, Antonella. ¿Cómo estás? No te esperaba. Qué gusto verte. ¿Qué haces por acá? Pues vine a traerte una malteada. Muchas gracias, sobrina. Está deliciosa. Ahora sí. Vamos al punto, Serguéi. Sí, di... ¿Serguéi? ¿Cómo sabes que soy yo? El ruso es intolerante a la lactosa. ¿Pero qué le pasa a mi hermano? Alérgico a los perros, intolerante a la lactosa. ¿Hay algo bien con ese hombre? Yo sé que quieres a Victoria. No, yo no quiero a Victoria. Yo tengo a Victoria. ¿En serio? Y si dices una sola palabra, te vas a tener que unir con ella. ¿Decir algo? Yo odio a Victoria. Solo quiero acabar con ella. ¿En serio? Ella me robó a mi hermano, luego me quitó mi vida, todo. A mí también, lo mismo. Entonces estamos de acuerdo en que este tiene que ser tu fin, ¿cierto? No puedo estar más feliz. Al fin alguien con mis genes, al fin alguien me entiende. Tú definitivamente saliste a mí. Bueno, no hay tiempo que perder. Acabemos con ella de una vez. Victoria, por favor no hagas esto. Mi memoria puede no regresar. No me importa. Ten mucho cuidado con ese aparato, mija. ¿Por qué tienes un animal en el hombro? Por nada. Ya, por favor. Dame una oportunidad. No. Listo, hermana. ¿Soy yo? No, te creo. Nada. Voy a acabar contigo. Victoria, hija, ya basta. Yo creo que ya es demasiado. Un poquito más, Vita. Un poquito más. Ya, Victoria, por favor. Soy yo. Mija, yo creo que es él, ¿eh? Yo creo que ya es él. No. ¿Cómo lo sabes? Aguanta ahí, Ricardo. No seas débil. Victoria, ya para. Por favor, hermana, ya. Es, Vita. ¿Por qué no ves? Que no es él. Qué bonita foca, Vic. Joda, Diki. Por eso era brillante. Ten. Ay, muchas. Ay, no la puedo agarrar. Estoy amarrado. Hola a todos. ¿Por qué me ven así? Jamás vuelvas a meterte conmigo, hermano. Ya me voy. ¿Meterme contigo? ¿A qué se refiere? ¿Qué está pasando? Es una larga historia, mijo. Qué gusto verte, Ricky. Pero si nos vimos hace rato. Joven Ricardo, qué bueno que esté bien. Gracias a todos. Yo también estoy feliz de verlos. Bueno, hija, al fin terminó esta historia. Sergué ya está en prisión y Ricardo está de vuelta. ¿Ahora qué sigue? No lo sé. Supongo que nada. Hay que estar tranquilos. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes de tener tus orejas viejas de regreso? Se siente bien. ¿Te cuento algo? Sí, dime. Aquí donde me ves, me estoy conteniendo. Pero puedo sentir toda la maldad recorrer por mi cuerpo. Je, son las orejas. Bienvenida de vuelta, Victoria. Gracias. ¿Qué pasó? ¿Cómo que Sergué tiene a mi hija? Bueno, pero tú vives debajo de un puente, ¿o qué? ¿Cómo es que apenas llegas? Ah, no, hombre. Es que apenas me enteré. Oye, tus orejas. Sí, es que al fin estoy de vuelta. Contesta, Ruso. Ruso, Ruso. Ya voy para tu casa, pero creo que estamos en peligro. No, me venían siguiendo, aunque ya los perdí. Pero ya voy en camino, ¿oíste? Victoria, es que... ¿Qué? ¿Qué te pasa, Ruso? ¿Qué tienes? Es que... Cállate. Nada, nada. Aquí te veo. Ok, bye. Déjala en paz, hermano. Victoria es solo una niña. Una niña que me delató y me metió en prisión. Tiene que pagar por lo que hizo. Veo que estar encerrado no te sirvió de nada. Pensé que con tanto tiempo para pensar las cosas, cambiarías. ¿Cambiar yo? Cambiaste tú. No sé cómo me juzgas si tú también eres un criminal. Sí, pero yo sería incapaz de traicionar a mi propia familia por dinero. Yo no los traicioné. Ustedes me traicionaron a mí. Dejaron que esa niñita acabara con mi futuro y con mi vida. ¿Cuál vida, Serguei? Preferiste tus cochinos negocios sobre nuestra familia. No tenías a nadie. Te quedaste solo. Ustedes me dejaron solo. Yo tenía visión, ambición, metas. Pero no quisieron ver mi potencial. Quisieron frenarme porque me tenían envidia. ¡Éramos tu familia! Hermano, ustedes no son nada para mí. ¡Susó! ¿Y qué crees? Al parecer ya llegó mi víctima. No sabes dónde te mete ser gay. Victoria te va a descubrir. No, no lo hará. Porque voy a ser tú. Es la ventaja de ser gemelos. Ahora yo seré el ruso. No te atrevas. ¿Cómo me veo? Dame tus manos. Ya voy, Victoria. Victoria. Ay, mira. Máximo dejó su teléfono. No, Victoria. No está bien revisar los celulares. Pero antes de cuándo te importa lo que está bien. Te quiero mucho. Eres mi chiquita preciosa hermosa. Hola, preciosa. ¿Sabes dónde dejé mi celular? Ah, tú lo tienes. Terminamos, pedazo de basura. Ya vi los mensajes que tienes aquí como con 37, chavas. Te extraño mucho, bebé. Ya te quiero ver. Eres hermosa. Infiel de porquería. No, pero, Victoria. Esos mensajes no son míos. ¿Eso no es tu celular? Sí, pero... A mí nadie me engaña. Terminamos. No, Victoria. Espera. ¿Qué pasó, mínimo? ¿Cómo andamos, eh? Suegro, mi nombre es Máximo. Sí, sí, eso. Mínimo, Máximo. Es lo mismo. Fíjate que hace ratico se me descargó mi teléfono y ocupé el tuyo para enviar unos mensajes ahí a unas amigas mías, unas, este... Unas asistentes de trabajo. Ya sabes. Esta, espero no te moleste, ¿eh? ¿Espero no te moleste? Sí, hombre, ya sabes. No le diga nada a Victoria ni a Ladies. Entre hombres hay que cuidarnos, ¿no? ¡Victoria, fue tu papá! ¡Ah, caray! Eso que ya me estaba cayendo bien. Ya no hay honor en estos días, hombre. Ya la gente no es leal. Se pasan. Hola, Victoria. ¿Pasa? ¿Me tardé mucho en llegar? No, ¿por qué? Es que te ves más viejo. Tú siempre con tus chistes. Bueno, vamos al punto. Los dos sabemos que tu hermano anda suelto y es demasiado peligroso. Tenemos que encerrarlo otra vez. ¿Cuál es tu problema conmigo? Eh, digo, con él. ¿Cómo que cuál es mi problema? Sí. ¿Por qué aceptaste meterlo a la cárcel en primer lugar? ¿Por qué peleaste contra él? Ruso, ¿la vejez te está trayendo problemas de Alzheimer o qué? Tú bien sabes por qué me metí en esto. Eh, no me acuerdo, ¿tú crees? ¿Me recuerdas? Te dije que nunca más iba a hablar de eso y no lo haré. Acuérdate tú solo. Además, ni siquiera lo hice por mí. Tu hermano para mí es irrelevante. Ah, sí. Porque la verdad la última vez peleó muy bien. ¿Pero quién ganó? ¿Eh? ¿Eh? Pues sí, ¿verdad? ¿Y qué pretendes que hagamos para acabar con él? Estuve pensando. Hay que darle en su punto débil. Tengo un plan. Victoria, no digas nada, es Serguei, no soy yo. ¿Escuchaste eso? Eh, no, no. Son mis perros, son mis perros. ¿Qué decías sobre darle en su punto débil? Ah, sí, ya sabes, los negocios, la ambición. Nos podemos hacer pasar por alguien que quiere trabajar con él y quedamos en un lugar para pagarle y cuando menos se lo esperes, ¡pum! Le caemos en manada. Además, ya sabes que es medio tonto. ¡Claro que no lo es! Ruso, ¿qué te pasa? Digo, claro que no lo es porque claro que no es tan fácil. Es un hombre muy inteligente y peligroso. Podría darse cuenta. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Hay que elaborar un buen plan. Trae lápiz y papel. Voy, voy. Ahora vengo. ¡Victoria, corre! ¡Que no soy yo, es mi gemelo Serguei! ¡Corre! Otra vez esos perros. Un momento. El ruso es alérgico a los perros. Hay que darle en su punto débil. Yo no tengo punto débil, pero tú sí. Meterte donde no te importa. Ya te tengo, Victoria Sotolongo. Ahora vas a saber lo que yo sufrí. ¿Cómo que la perdieron de vista? Un solo trabajo les di. ¡Uno solo! ¡Bola de inútiles! ¡Carol! Se les escapó, Josué. Se les fue. No, pero usted me dijo... Ya lo sé, ya lo sé. Yo dije que la mantendría a salvo, pero no lo logré. Supongo que ya no soy como antes. Odio admitirlo, pero ya estoy vieja para estas andadas. No, señora Carol, no diga eso. ¡Eh, eh, eh! Señorita. Bueno, señorita Carol. No, ¿sabes qué? Si tienes razón. Soy una señora vieja, casada, anciana, que ya no tiene potencial. No pude ni siquiera proteger a mi nieta. No diga tonterías, Carol. Usted es joven aún. Es valiente, inteligente, bella. No he conocido una persona más admirable que usted. ¿Sabes qué? Tienes razón, Josué. Gracias. Voy a encontrar a mi nieta y la voy a poner a salvo. Porque pude haber salido del barrio, pero el barrio no salió de mí. Muy bien. Avísale a mi gente. Absolutamente toda. Que los quiero a todos de vuelta. Tenemos una última misión que hacer. Con todo respeto, señorita Carol. La mayoría de su gente ya no se encuentra en condiciones para esto. La mayoría tiene mal a la rodilla o la asiática, pero podemos usar la gente de Victoria. Sí, sí, excelente. Avísale a mi gente. La que quede medio decente. Y a la gente de Victoria. Excelente, señora Carol. Estoy muy orgulloso de usted. Abuela, ¿qué está pasando? Nada, mijo. Que ahora sí estoy de regreso. Y que Josué está enamorado de mí. Eh, no, no. Mi intención no era... No te preocupes, Josué. Yo sé que es mero platónico. Soy casada. No, pero yo no... ¡En marcha! A por mi nieta. Oye, Vic. Mira lo que me compré. ¡Cállate! Oro puro. Oro 18. Está bien bonita. Es mi cadena favorita. A ver, déjame ver. Ricardo, esto no pesa nada. Esto es oro falso. Estas las venden en el centro. No cuestan ni 20 pesos. ¿Es en serio? Te estafaron, Ricardo. Pero serás tonto. Dime quién te hizo esto ahora mismo que voy a ir contra él. Es una viejita que se llama Panchita que tiene su negocio aquí a la vuelta. Pues ahora mismo va a ver esa Panchita. Panchita. Ah, caray. Ese negocio es mío. ¿Es en serio, Victoria? Te estaba bromeando. Yo sabía que lo habías comprado ahí. Oro puro esto, eh. Oro 18, mi hijo del bueno. ¡Ah! Me espantaste, Vic. Y también vendo anillos de puro oro. ¿No quieres ir a verlos? Dile que vas de mi parte y que te haga un descuento. ¿De verdad, Vic? Genial, gracias. Ahora voy. Sí, adiós. Bueno. ¿Qué pasó, Panchita? Sabien que te dije que estafes a la gente, pero no a mi gente. Aunque ahí va Ricky, eh. Va a comprar un anillo. Se lo coza el doble. Pero tú dile que le hiciste el descuento. Sí, esa es mi anzionilla, eh. Adiós. Ay, es tremenda esta pancha. Victoria, por favor, tómate la medicina y ya. Que no me voy a tomar nada. Que no me gusta tomar pastillas. Hija, por favor, estás muy enferma. Solo es una pastilla y ya. ¿Y cómo sé yo que lo que me estás dando es una pastilla y no algo para que me...? Porque te estoy enseñando la caja. Y porque soy tu mamá. Pues sí, pero yo me acuerdo que una vez cuando estaba más chica, me diste jarabe para la tos en una caja de jugo de manzana. Así que confiable, confiable, no eres. No, me quedó de otra. Necesito que te tomes esta pastilla porque tienes gripa y se la puedes contagiar a tu hermana chiquita que es una bebé. Por favor. Ay, bueno, está bien, dame. Solo por Victoria. Gracias, al fin. Ay, lo haces porque la quieres mucho, ¿verdad? Sí, sí, es por eso, es por eso. No es porque yo quiera que en un futuro sea mi cómplice malvada que haga todo lo que yo le diga y se vuelva a mi mano derecha. No es por eso. Es porque la quiero. Ay, tú y tus cosas. Pero bueno, ahora tómate tu jarabe. Ah, no, la quiero mucho, pero no tanto, ¿eh? Victoria, ven aquí. Quiero todas las fábricas y máquinas funcionando las 24 horas. Necesitamos hacer que todo lo que sea de Victoria pase a ser mío. Entendido, joven Ricardo. Gracias, Josué. Puedes irte. De verdad, es que no puedo creer que seas capaz de hacerle algo así a tu propia hermana. Lo estoy haciendo por su bien. Eso dices porque el Ricardo que hay dentro de ti quiere sentirse bien consigo mismo. Pero los dos sabemos que no es así. ¿Hacerlo por su bien? ¿Quitándole lo que más le importa que son sus negocios y sus cosas? No lo entenderías, Antonella. Tal vez somos hermanos de sangre, pero no crecimos juntos, así que tú no tienes hermanos. No sabes cómo es. De haber sabido que eras este tipo de persona, jamás te habría buscado. Hasta nunca, Ricardo. ¿Por qué tienen que ser tan raras? ¿Victoria? Sí, soy yo, Antonella. Tengo algo que contarte. Josué te está traicionando. Está ayudando a Ricardo. ¿Qué? ¿Cómo crees? Ese traidor de porquería que no sirve para nada. Señorita Victoria. Shh, tiene que ser creíble. Lo odio. Inútil Josué de porquería. Bueno, solo quiero agradecerte por ser buena conmigo y dejarme ser parte de tu vida, aunque al principio no lo hacías. Ya no quiero formar parte de la vida de Ricardo. No pensé que fuera la persona que es. ¿En serio? Ah, bueno, entonces en ese caso vente. Aquí estoy con Josué. Está de mi lado. ¿Cómo no me di cuenta? Estamos armando un plan y vamos a acabar con Ricky. Excelente, voy para allá. Antonella, tienes que venir por mí al hospital. No, ¿cómo crees? Tienes que descansar. Antonella, escúchame bien. Es urgente. Ricardo tiene una gran oscuridad dentro de él, que solo sale cuando tiene niveles de estrés o enojo muy, muy altos. Cosa que nunca pasa. Tenemos que ayudarlo. Es como un alter ego. Un Ricardo malvado. Muy malvado. Hasta le cambia la voz. Tenemos que encontrarlo antes de que él lo consuma. Ay, Dios mío. ¿O sea que Ricardo en el fondo es como tú? No, no como yo nadie. Pero bastante cerca. Sabía que ibas a venir por él. Nadie puede resistirse al amor de hermanos, ¿verdad? Aunque sean unos malagradecidos, inútiles y groseros. Wow, wow, wow. ¿No se supone que tú eres el hermano que le teme a todo? ¿El que una vez salió huyendo porque lo perseguía un gatito? Ay, Dios mío. No sé de qué me estás hablando. Yo no le temo a nada. Mucho menos a un gato. Me encantan los gatos, la verdad. Tengo ocho. ¿Quieres uno? ¿En serio? Yo no quiero absolutamente nada de ti. Más que pagues por lo que hiciste. Qué raro eres, niño. De hecho, no estoy aquí por el ruso. Estoy aquí por ti. Al parecer tienes potencial. Y como siempre te has quejado de que tu hermana no hace más que molestarte. ¿Por qué no te unes a mí? Jamás. Voy a permitir que ni tú ni nadie le vuelva a hacer daño a mi hermana. Vic no está preparada para esto. De hecho, voy a tomar su lugar. Te apuesto 100 pesos a que se desmaya. Trato hecho. No entiendo qué está pasando. Bueno, Antonella. Si quieres formar parte 100% de nuestra familia, hay un último paso que debes completar. ¿Es en serio? No sabía que tenían una iniciación o algo así. No, ¿cómo crees? No es una iniciación. Solo que todos hemos pasado por esto alguna vez. Y es para que te acostumbres. Es por tu bien. Sigo sin entender qué pasa. Llegamos a los 18 millones en TikTok. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, el último paso que tienes que completar es entrar al cuarto de Victoria, encerrarte con seguro y decirle que llegamos a los 18 millones. ¿En serio? ¿Eso es todo? Sí. Eso es todo. Genial. Ahora vengo. ¿De seguro lo logra? No. Hola, Victoria. ¿Qué haces? ¿Por qué pones el seguro? Ni siquiera yo lo sé. Pero bueno, hazte a los 18 millones en TikTok. ¿Qué? Estas son los mañanitos. Ay, Dios mío. Que cantaba el rey de mí. Hoy posee. Tus 18 millones te las cantamos a ti. No tengo cambio. Mejor. Ok, tengo dos preguntas importantes. La primera es, ¿cuál es el plan? Y la segunda es, ¿qué hay en esa caja que Victoria no suelta en ningún momento? Es un arma muy peligrosa, señorita Antonella. Es el arma más peligrosa que tus ojos van a ver. ¿Puedo abrirla? No se lo recomiendo, señorita. Esa caja está llena y suelta. Maldad pura. Ay, Dios. ¿Pues qué hay adentro? En esta caja, Antonella, si tanto te interesa saber, hay nada más y nada menos que toda mi vida. No entiendo nada. Ahora, Sivita, tienes que encargarte de explicarle a Antonella absolutamente todo el plan. ¿Y tú, José? ¿Estás listo para la fase 1? Más que listo, jefa. Empecemos con el plan. Abajo el riki bueno que se hace pasar por un riki falso, aunque todos en el fondo sabemos que eso no es verdad. Bueno, no le podíamos poner un nombre menos específico al plan. Uno más cortito. Es momento. Vámonos, Josué. ¿Dónde puede estar esa caja? No la encuentro por ningún lado. Oda, riki. ¿Qué buscas? ¿Qué haces aquí? No se supone que se quedaban en el... Es una llamada falsa, Ricardo. ¿De verdad crees que puedes superarme en engaño y manipulación? Nadie puede. Escúchame, Victoria. Tal vez en el pasado pudiste haber acabado conmigo. Pero ya no soy la misma persona. Ahora tú sola no tienes oportunidad. Mira, es la primera vez en la vida que voy a hacer esto yo de admitirlo, pero sí tienes razón. Nunca nadie había podido tener tantas de mis fábricas y acabar con Serguéi al mismo tiempo. ¿Pero qué crees? No estoy sola. Jeje. Qué ganas de darte una paliza, hijo. ¿En serio, Antonella? Sí, incluso Antonella. Todos vamos a hacer que tu cabeza regrese a donde debe estar. Porque tú no eres este. No, sí lo soy. Como ya te dije, soy una versión mejorada. Tal vez te daría si supiera que te gusta ser así. Pero yo conozco a mi Ricardo. Él odia todo esto en el fondo y pide a gritos por mi ayuda. Lo puedo ver en tus ojos. Tú no sabes lo que quiero. Sé perfectamente lo que mi hermano quiere. Ayudar a las personas, siempre ser mejor, nada de violencia en su vida y ser la mejor persona que he conocido yo en la mía y te voy a regresar a que lo seas otra vez. ¿Ah, sí? ¿Y cómo lo vas a hacer? Bueno, pues mientras estábamos hablando, al parecer no lo trataste, pero todas las personas que estaban alrededor mío ahora están alrededor tuyo porque estás tan enfocado en ti mismo que no te das cuenta de nada. ¡Siéntenlo! ¿Qué? ¡No! ¡Suélteme! ¡Suélteme! Amárralo, Josué. ¿Ves cómo no pueden conmigo? Tal vez ellos tres no sean suficientes para tirarte en esa silla. Pero tengo un elemento sorpresa. Tú no eres la única persona que ha querido protegerme, amarme y cuidarme siempre. ¡Ahora! Nadie se mete con mi preciosa... ¡Ahora sí, amárralo! Sáfeme los brazos. ¿Qué se supone que van a hacer? ¿Cómo creen que van a cambiarme? Tú no te preocupes por eso. Yo tengo un método muy efectivo. Ni se les ocurra andar en mi mente. ¿Ese es el arma letal que estaba en la caja de la que tanto hablaban? No. Entonces, ¿qué hay en la caja? El casco que ves que tiene puesto Ricardo altera los recuerdos y las memorias de la gente. Pero tiene el riesgo de que puede que no regrese a la original o pierda absolutamente todo. Y ninguno de nosotros, por muy malos que seamos, nos atrevemos a hacer eso. Solo una persona tiene el valor. ¿Y quién es? Escúchenme bien, boladín útiles. Quiero que vigilen a mi nieta todo el tiempo, 24-7. Si alguno de ustedes se le despega por un segundo, y algo le pasa, voy a ir hasta donde viven y voy a acabar con todas. ¿Es tu Vita? Sí, ¿tú crees? Lleva así todo el día. Ni parece ella. Hasta trae otra ropa. Supongo que es por la situación con el hermano de mi mamá y del ruso. Sí, pero yo nunca la había visto así. Y ya vinieron a verla varias personas hoy y todos se veían bien peligrosos. Ricardo, eso significa que las cosas están mal. Tenemos que hacer algo al respecto tú y yo para ayudar. No, 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 no. Vita me dijo que me mantuviera alejado de todo esto porque así es más fácil para ellas que yo no estorbe. ¿En serio te vas a quedar con los brazos cruzados sabiendo que un hombre muy peligroso está en busca de tu hermana chiquita? Pues si lo dices así sueno como un cobarde. Exacto. Tenemos que hacer algo al respecto. ¿Hacer qué? ¡Ah! Nada, Vita. Ustedes dos, escúchenme bien. Si se ponen a andar investigando y buscando van a encontrar y créanme, no quieren. Mejor esténse tranquilos en lo que yo resuelvo todo esto, ¿entendido? Ves, te dije. Prométanmelo. No puedo estar pendiente de una nieta cuando tengo a otros dos en busca de problemas. Sí, sí, Vita. No vamos a hacer absolutamente nada. Antonella. Está bien. Y ya me voy, que tengo una reunión. ¿Ves? Tengo una idea de cómo podemos ayudar. Pero, ¡Antonella! Vamos. Bueno, bueno, ¿qué pasó, Ruso? Victoria, qué gusto hablar contigo. Lo estuve pensando mucho y la verdad tenía razón. Yo creo que es mejor enfrentar a mi hermano en vez de huir. Pero, ¿qué opinas de que hagamos un plan juntos? ¿Por qué no vienes para mi casa y lo pensamos aquí? Está bueno, pues. Voy para allá. Ahora nos vemos. Bye. Listo. Ya tienes lo que querrías. Excelente, hermano. ¿Ves cómo cooperar es lo mejor que podías hacer? Solo, por favor, si vas a hacer algo contra nosotros, que solo sea contra mí. Deja a mi hija Susana fuera de esto. Rosa, Rosa. Yo sería incapaz de lastimar a mi sobrina, pero Victoria va a pagar por todas las que me hizo. de la vida. Gracias, por favor. Gracias por ver el video.